... Queremos hacer una cordial invitación a toda la población del municipio Valera a las seis parroquias para que nos acompañen toda la sociedad civil, todos los organismos públicos y privados a la presentación del primer año de gobierno de nuestro gobernante del municipio Valera, José Carcón Sogbi el cual se va a realizar este lunes 19 de los corrientes a las 8 de la mañana la Santa Misa de Acción de Gracias porque somos un gobierno cristiano que debemos en primer lugar darle gracias a Dios por habernos permitido y estarnos permitiendo gobernar esta ciudad a las 8 de la mañana en el Templo María Auxiliadora de los Salesianos y luego a las 9 de la mañana en el auditorium del Colegio Salesiano estaremos presentando la gestión exitosa de gobierno de este gobierno calidad donde hemos querido transformar a Valera para convertirla en la Valera calidad, la Valera humana, la Valera ordenada y la Valera de progreso por eso te invitamos a que nos acompañes este lunes 19 de los corrientes a este acto que es un rendir cuentas a quienes han puesto la confianza en nosotros no los hemos defraudado, no los vamos a defraudar que Dios y la Santísima Virgen bendigan a Valera, bendigan a Trujillo y bendigan al mundo entero les esperamos